Los hermanos Ábalos y su grupo Hola mi amor, tengo que hablar contigo Estoy cansado, estoy hecho un lío Dime mi amor, que es lo que quieres de mi Dímelo ya, y no me hagas sufrir Yo no quiero ser tu amante, yo no puedo serlo más Yo no quiero ser tu amante, yo quiero ser algo más Yo no quiero ser tu amante, yo no puedo serlo más Yo no quiero ser tu amante, yo quiero ser algo más Hace ya tiempo que te lo digo Es suficiente ser tu amigo Quiero algo más, lo necesito Dejarlo todo y vete conmigo Yo no quiero ser tu amante Yo no puedo ser lo más Yo no quiero ser tu amante Yo quiero ser algo más Yo no quiero ser tu amante Yo no puedo ser lo más Yo no quiero ser tu amante Yo quiero ser algo más Quiero saber si esto es verdad mi amor Si es un deseo o solo una ilusión Yo no quiero ser tu amante, yo no puedo serlo más Yo no quiero ser tu amante, yo quiero ser algo más Yo no quiero ser tu amante, yo no puedo serlo más Yo no quiero ser tu amante, yo quiero ser algo más